Y este es tu grupo, agrupación juvenil, un, dos, tres, vamos. Saludamos al grupo de danza, las trompetas de los ángeles, también para los pastores de la Iglesia Unida, Zacarías Alto, Vito Alfonso, Armando y Martín Salazar. Triste solo estoy, sin saber a dónde ir, lejos de mi casa, lejos de mi Dios. Yo tenía todo cuando estaba junto a mi padre, el cariño de mi madre, y siempre lloraba. Triste solo estoy, sin saber a dónde ir, lejos de mi casa, lejos de mi Dios. Yo tenía todo cuando estaba junto a mi padre, el cariño de mi madre, y yo siempre lloraba. Volveré de nuevo a mi casa, volveré y pediré perdón. Volveré de nuevo a mi casa, volveré y pediré perdón. Perdóname mi madre, perdóname mi padre, perdóname mi madre, yo te lo pido hoy. Perdóname mi madre, perdóname mi padre, perdóname mi madre, yo te lo pido hoy. Para el Grupo Musical Las Voces de Cristo Vision en Dios Los Hermanos Morales Y también para el Pastor Alejandro Larrea Muchas bendiciones Triste solo estoy Sin saber a donde ir Lejos de mi casa Lejos de mi Dios Yo tenía todo Cuando estaba junto a mi padre El cariño de mi madre Y siempre lloraba Triste solo estoy Sin saber a donde ir Lejos de mi casa Lejos de mi Dios Yo tenía todo Cuando estaba junto a mi padre El cariño de mi madre Y yo siempre lloraba Volveré de nuevo a mi casa Volveré y pediré perdón Volveré de nuevo a mi casa Volveré y pediré perdón Perdóname mi madre Perdóname mi padre Perdóname mi madre Yo te lo pido hoy Perdóname mi madre Perdóname mi padre Perdóname mi madre Yo te lo pido hoy Volveré de nuevo a mi casa Volveré y pediré perdón Volveré de nuevo a mi casa Volveré y pediré perdón Perdóname mi madre, perdóname mi padre Perdóname mi madre, yo te lo pido hoy Perdóname mi madre, perdóname mi padre Perdóname mi madre, yo te lo pido hoy Perdóname mi madre, 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 perd